8 y 11 minutos de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPITV. Ya está con nosotros Jesús Agreda, él es experto en política y economía internacional, además es profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia. Buenos días, gracias por su tiempo, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, quisiera que nos explicara un poco cómo funciona el tema de las exportaciones de granos y cereales, específicamente la ONU ha hablado de cómo Rusia, a través de sus bombardeos a los puertos de Ucrania, pone en peligro la situación alimentaria en el mundo. Quisiera que nos explicara cómo funciona esto en medio de una guerra. Sí, solo que el problema no es solo los bombardeos, sino el control que tiene Rusia sobre el Mar Negro. Por supuesto, es la principal salida, ¿cierto?, de las exportaciones de grano, de Ucrania al menos, hacia el Mediterráneo y de ahí hacia diferentes objetivos o, digamos, puertos del mundo. El problema es que, efectivamente, desde que la guerra comenzó, Rusia es la que tiene el control del Mar Negro, militarmente, lo que significa que hay un bloqueo, de facto. Eso, evidentemente, golpea el mercado internacional. Finalmente, los precios de 2022 empezaron a subir, generando una inflación y un aumento significativo en los alimentos a nivel global. Y, de alguna forma, gracias a la intervención de la ONU y, sobre todo, a la negociación de Turquía, se logró suavizar un poco el problema, permitiendo un acuerdo entre las partes para que, pues, gracias a un control que ejerce Turquía, se pueda exportar, Ucrania podía exportar su grano. Sin embargo, Rusia se ha estado quejando desde el principio del acuerdo, en que, a pesar de que Ucrania tenía la posibilidad de exportar, Rusia no. Y, aunque en términos prácticos, eso no es del todo cierto, Rusia podía exportar granos, el problema consistía en que los bancos y las empresas rusas que exportaban granos y fertilizantes, en especial, no tenían el acceso al sistema financiero, es decir, los bancos rusos estaban fuera del sistema SWIFT, y eso imposibilitaba el pago que pudieron hacerse por las exportaciones, lo cual significa que, técnicamente, Rusia estaba fuera de este mercado de manera muy fuerte. Lo que vimos hace poco es que, digamos, al momento de la renegociación del acuerdo, efectivamente, Rusia exigía que se permitiera o se liberaran esas sanciones. Eso no se logró y Rusia impuso un bloqueo. Y, digamos, lo que estamos viendo en los últimos días en particular es que Rusia no solo bloquea la salida del Mar Negro para Ucrania, sino que también está destruyendo la infraestructura que le permitiría a Ucrania, a futuro, seguir haciendo ese tipo de exportaciones. ¿Cómo afecta esto a la comunidad internacional? Porque mucha gente siente que este conflicto es muy lejano, pero veíamos esta advertencia de la ONU que decía que más del 50% de los granos del mundo provenían de Ucrania. Eso es cierto. Entre Ucrania y Rusia, digamos, es una combinación de los dos y ambos están afectados. Sí, nosotros estamos lejos, por ejemplo, en América Latina, estamos bastante lejos del asunto, y aunque somos bastante autosuficientes en alimentos en muchos aspectos, sí somos dependientes, por ejemplo, de los insumos necesarios para la producción agrícola. Así que, digamos, aunque en teoría el precio internacional de alimentos no debería golpearnos tanto, aunque lo hace directamente. Lo que más nos golpea es el precio en los insumos, particularmente en los fertilizantes necesarios para la generación de la producción agrícola. Así que veremos desde el primer día, no solo de la invasión, sino desde el primer día, hace poco cuando Rusia decide no renovar el acuerdo para la exportación de granos, vemos una subida en los precios internacionales para productos como el maíz, por ejemplo, el trigo, o eventualmente la cebada incluso. Así que, de nuevo, aunque estamos lejos de la guerra, ahora ha un impacto muy directo en los precios que estamos viendo en nuestros países. ¿Qué gana y qué pierde Rusia con esta decisión? Es una muy buena pregunta. Por un lado, Putin necesita, digamos, hay unas decisiones políticas y unas económicas. Por un lado, el presidente Putin tenía que reivindicarse por el golpe que recibió con la destrucción del puente Kersh, o el ataque del puente Kersh. Que es este puente que une a la península de Crimea con Rusia y que es muy simbólico para el presidente Putin, que insistía en varias oportunidades, que es como algo que Ucrania no tendría la capacidad de destruir, y que Ucrania ya ha atacado en dos oportunidades. Así que, hay un golpe de la credibilidad del presidente Putin, que de alguna forma se había comprometido a buscar alguna reivindicación y una especie de venganza en contra de Ucrania, que es lo que estamos viendo. Él necesita demostrar algún resultado militar, y más o menos eso es lo que está intentando mostrar. Pero, por otro lado, con los ataques a Odessa, por supuesto, pero por otro lado, hay un factor económico, y es que la economía ucraniana está bajo una presión enorme. Ucrania está bajo una invasión, Ucrania está tratando de sobrevivir, y una línea salvavidas es esta exportación de granos, que se volvió la principal exportación del gobierno ucraniano. Así que, si el presidente Putin tiene la capacidad de destruir esa línea, esas salvavidas, pues la economía ucraniana también tendrá un serio problema para seguir afrontando, o para seguir defendiéndose en esta invasión. Pero, por otro lado, si Rusia logra destruir la capacidad exportadora de Ucrania, se convertiría automáticamente en el único que podría seguir manteniendo esa exportación. Y eso sería una herramienta muy fuerte de presión que el presidente Putin podría utilizar, justamente para exigir que tanto Estados Unidos como Occidente liberen sanciones y eventualmente le permitan a los productos rusos, a los granos rusos y a los fertilizantes rusos, llegar al mundo. Así que, de nuevo, hay unos objetivos políticos, hay unos objetivos militares, y por supuesto hay unos objetivos económicos. Sí. Sí, el presidente Zelensky ha pedido ayuda a la ONU y también a Turquía en este sentido. ¿Sería incoherente que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y Europa, luego de establecer sanciones contra el gobierno ruso por la invasión a Ucrania, posteriormente compra sus productos? Es otra pregunta muy interesante que hemos visto, que se ha convertido en un problema muy real. Y es, una cosa es la guerra, otra cosa son necesidades económicas. Estados Unidos, por ejemplo, está luchando contra la inflación, ¿cierto? Estamos casi que en una campaña pre-presidencial, donde finalmente el tema de inflación y estabilidad de precios se ha vuelto un elemento central de discusión. Y eso significa que el mismo Estados Unidos necesita estabilizar los precios de los alimentos en el mercado internacional. Ni hablar de la energía, para comenzar, de alimentos. Y en ese contexto, por supuesto, Rusia se vuelve un actor central. Así que, aunque por un lado existe un compromiso explícito que la OTAN ha reiterado para apoyar a Ucrania. Por otro lado, hay unos intereses económicos y políticos importantes, no solo para Europa Occidental, sino también para Estados Unidos y para el resto del mundo, que obligan a los países a buscar un diálogo paralelo con Rusia mientras se imponen sanciones y mientras se mantiene un apoyo militar a Ucrania. Así que sí, digamos, es una situación muy compleja, en la cual, de nuevo, se necesita Rusia para estabilizar la economía mundial, pero por otro lado se busca castigar a Rusia por su invasión a Ucrania. ¿Cuáles serían los países que se verían más afectados en este sentido de apoderarse Rusia completamente de la exportación de productos? Pues primero que todo, por supuesto, ya hemos hablado de países africanos, o se suele hablar de los países más africanos, más, digamos, dependientes de la importación de alimentos para poder sobrevivir, simplemente. Pero por otro lado, la misma Europa Occidental es uno de los grandes, digamos, compradores de granos ucranianos. Y fuera de eso, Asia es uno de los grandes compradores de alimentos ucranianos, de granos rusos y ucranianos. Así que, en términos generales, es todo el mundo. Pero sobre todo, el gran problema es que, digamos, un bloqueo en esta exportación pone en duda el mercado internacional en general. Y entonces, todos aquellos que buscan comprar o buscan satisfacer o abastecerse con los productos de este tipo, eventualmente empiezan a comprar de manera significativa se aumenta la demanda y, por supuesto, como la oferta se está reduciendo, el precio se empieza a disparar. Así que, de nuevo, en principio hay ciertas regiones muy específicas. De nuevo, África es una región muy, muy golpeada, que será muy golpeada, por supuesto. Pero, por otro lado, en términos generales, todo el mundo se verá afectado. Parecerá que el interés económico priva por encima del interés político. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional de verse afectada por esta situación que está generando la falta de exportación del producto ucraniano por Rusia? Es decir, ¿qué consecuencias le acarrea tomar esta decisión que impacte económicamente a los países más importantes del mundo? Pues, digamos, hay una presión política creciente por ponerle fin a la guerra, de alguna forma. Los países más vulnerables ya habían hecho viajes de nuevo. Hubo una comisión africana que viajó a Rusia para hablar sobre la guerra, para que Rusia tuviera en cuenta sus necesidades alimenticias. Y creo que eso es algo que estaremos viendo en las próximas semanas. Es decir, hay una presión no solo de la ONU, no solo de la Unión Europea, no solo de Estados Unidos, sino de los países más vulnerables por buscar una solución rápida al conflicto, que no se va a dar, pero, digamos, habrá una presión creciente tanto para Ucrania como sobre Rusia para que se busque una negociación y para que finalmente, digamos, se pueda garantizar la estabilidad en ese tipo de exportaciones. Solo que, de nuevo, por las condiciones bajo las cuales está el presidente Putin en este momento, es muy difícil que esa presión genere un resultado positivo. Pero, sin duda, habrá un crecimiento en esa tendencia. En este sentido, ¿cuáles pudiesen ser los escenarios factibles? ¿Se están reuniendo los mandatarios, los líderes del mundo, para abordar qué van a hacer frente a esta situación de conflicto con Rusia? Sí, por supuesto, sobre todo hay mecanismos de rechazo, hay declaraciones de rechazo sobre la situación. Pero, de nuevo, en términos prácticos, es muy poco lo que se puede hacer en el inmediato plazo. Salvo, digamos, otra vez, ejercer una presión política, pero su resultado es cuestionable. Lo que se va a tratar de buscar es alguna otra alternativa, por ejemplo, crear nuevas formas de infraestructura para que Ucrania por tierra pueda exportar granos, ese tipo de cosas. Pero es algo que va a tomar tiempo. Y eso significa, de nuevo, que el mundo estará en una situación de inestabilidad, a menos, de alguna forma, que Occidente ceda a las exigencias y las peticiones rusas para que los bancos, de nuevo, algunos bancos rusos tengan acceso al sistema SWIFT, para que se simplifique el acceso a, no solo recursos, sino a sistemas de pago para Rusia, que eventualmente Rusia podría utilizar de dos maneras. Por un lado, también como un mecanismo para seguir financiando la guerra, lo que es algo completamente contradictorio con lo que Occidente ha estado argumentando. Pero, por otro lado, Rusia podría, digamos, utilizar ese sistema para seguir financiando, para seguir exportando otro tipo de productos. Utilizarlo, digamos, o esconder pagos para otro tipo de producción, digamos, bajo ese esquema. Pero, de nuevo, el mundo occidental, al menos, no tiene otra alternativa en este momento. Sí, entonces es un complejo. Veremos qué pasa. No pareciera estar intimidado Putin con las medidas que ha tomado tanto Estados Unidos como Europa en cuanto a las restricciones de este sistema SWIFT. Gracias por acompañarnos, Jesús. Será hasta un próximo encuentro. Feliz semana para ti. Igualmente. Gracias por la invitación. Él es Jesús Agreda. Él es experto en todo lo que tiene que ver con la política y la economía internacional. Hacemos una pausa. Ustedes no se aparten. En breve estaremos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!